Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir Por no evitar discutir, por no evitar discutir ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra de empezar? Y la queremos ganar, y la queremos ganar ¿A dónde vamos a hablar? Con esta hiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que no nos deja separar ¡Suscríbete al canal!